Bien, estamos de regreso, gracias por su preferencia. Justamente como lo adelantamos en nuestros titulares, vamos a hablar de las emergencias, principalmente de niños que son atendidas en el Hospital Roosevelt. Este viernes es el último día donde los estudiantes del sector público asistirán a los establecimientos y con ello, pues oficialmente, todos los estudiantes a nivel nacional se encuentran de vacaciones. En ese sentido, también las emergencias para este sector de la población incrementa. Hoy estamos en el Hospital Roosevelt, específicamente en la pediatría, con el doctor Ricardo Menéndez, a quien le damos la bienvenida para que usted nos pueda ampliar mayores detalles de cuáles son las principales emergencias que se están cubriendo durante estos días que ya hay vacaciones para el sector, sobre todo de los niños. Sí, nosotros aquí en emergencia de niños, sí hemos tenido algunas emergencias relacionadas con las niñas y niños que terminan su ciclo electivo, ¿verdad? Uno es que nos tocó un brote muy fuerte de dengue, el cual afortunadamente está menguando bastante. Hay casos ya bastante eventuales. Lo que nos está apunteando ahorita son enfermedades respiratorias, donde estamos aislando el rinovirus y enterovirus, no tipificado, pero son bastantes. O sea, está viniendo bastante niño con problemas de bronquitis y enfermedades respiratorias superiores por este virus. Tuvimos influenza A y B, pero también está disminuyendo los casos. Y definitivamente COVID tenemos ya entre semanas de no reportar ningún caso, ¿verdad? Diarreas sin aislamiento de ningún virus ni bacteria en particular. Niños con quemaduras. También hemos tenido más o menos, estamos atendiendo de uno a dos casos de niños con quemaduras por agua caliente. Estamos preparándonos para posibles alertas por quemaduras por fuego y pólvora. Verá que ya hubo en Zumpango ayer una explosión de una coetera, que estamos vigilantes. Entonces, niños que han caído en motos con sus familiares, también se están recibiendo. Y pacientes que haciendo deporte, alguna caída, una mala patada y han venido con traumas también. En ese sentido también, ¿cuál es la proyección que se tiene? Porque año con año, pues muchas de las emergencias son recurrentes. Para esto que termina ya el año y para enero, ¿cuáles son las que se incrementan? Sí, nosotros estamos obviamente con la unidad de quemados preparando ya los planes de contingencia, porque estamos a casi una semana de la quema del diablo, de las festividades de la Virgen de Concepción, con lo que inicia la temporada de fin de año, ya mañana hay desfiles así importantes. Y sabemos que si los papás no somos cuidadosos, los niños pueden ser víctimas, en este caso, de quemaduras por fuegos pirotécnicos o estar brincando en la fogatica del diablo, la quema del diablo. Entonces, si se van a hacer las tradiciones, que hagámoslas sin contaminar el ambiente y ni poner en riesgo a los niños. Pero sí hay que ser cuidadosos, ¿verdad? No dejarlos a su suerte ahí. Y para finalizar este enlace, sabemos que también para este fin de semana se tiene la proyección de un nuevo frente frío en el territorio nacional. Esto trae disminución de temperaturas y sobre todo en algunas áreas del país. ¿Recomendaciones también, dado que se han incrementado estas emergencias? Sí, el frío ha estado intenso. Estamos mapeando con la conrede y el incibume. Está el incibume del reporte del aeródromo de Quetzaltenango, del aeropuerto, donde está el incibume ahí de los altos. Temperaturas que en Huehuetenango, norte de la parte alta de Quetzaltenango, San Marcos, Sololá, Totonicapán, ya ha habido abajo cero. Más o menos estuvo como a 10 grados hoy. Obviamente la gente tiene que abrigarse de una forma muy fuerte. El frío tal vez no se siente tanto aquí en Guatemala, pero sí ahí está muy intenso. Entonces que las personas tapen o recoveco donde se entra el frío en la noche. Los niños y adultos mayores tienen que estar bien tapados usando bufanda y evitar los cambios de calor a frío al salir a la calle. Las personas que tengan botas, ponérselas y abrigos que sean lo suficientemente calientes. El consumo de medidas calientes, evitar la exposición muy fuerte al frío que dé hipotermia. Y tener mucha precaución con el humo. A veces usamos carbón para calentar los cuartos en el altiplano. Y este humo puede dormir a la gente por el monóxido de carbono y terminar muertos por asfixia por el monóxido de carbono. Entonces, si se van a usar estos dispositivos, que alguien saque los carbones o que se hagan en chimeneas que tengan, o sea, el túnel ese para que el humo se vaya al ambiente. Y obviamente que si alguien, lactancia materna, ajala lactancia materna y si alguien tiene alguna enfermedad, estamos en el Ministerio de Salud para servirles por alguna consulta.